Hola, me llamo Maurice Gómez, soy de Barcelona, tengo 26 años, soy actor, me he formado aquí en Barcelona y también creo contenido en las redes sociales, ¿vale? Que son vídeos de humor o sin tinta y a partir de esto también, bueno, mis hobbies son el fútbol, bueno, el deporte en sí, hago calesía y ahora mismo, pero he hecho atletismo hasta hace poco, hasta hace un año y a partir de eso también, bueno, uno de mis habilidades son las lenguas, ¿vale? Hablo Wolof porque yo soy de origen senegal y lo hablo con mis padres, lo hablo nativo, hablo francés también nativo porque lo aprendí desde muy pequeño, tengo mucha familia en París, la mitad de mi familia está ahí, así que me comunico con ellos en francés y a partir de eso también, bueno, hablo el catalán y el castellano porque soy de Barcelona, bueno, desde pequeño y el inglés es algo que estoy mejorando, ¿vale? O sea, tengo un nivel básico, pero estoy mejorando y a partir de esto, bueno, ahora mismo soy, bueno, me dedico a ser actor y también trabajo de camarero en una discoteca y a partir de esto, como experiencia he trabajado con una directora de Australia que se llama Brigitte, hice un cortometraje, bueno, que era bastante importante, es lo único que me presenté, sinceramente y nada, ese soy yo y también he hecho cosas de publicidad de anuncios, o sea, para anuncios...